Hace unos momentos aquí en el Zócalo de Cuernavaca se llevó a cabo una marcha por parte del senador Fidel de Médicis Hidalgo, quien prácticamente retó al mando único del gobernador Graco Ramírez a que los desalojen del Congreso del Estado si sus peticiones son totalmente injustas. Es lo que advierte el senador Fidel de Médicis, quien advierte habrá de plantarse en la sede del Congreso del Estado para exigir a los diputados mayores recursos para el campo morilense. Vamos a escuchar lo que advertía el senador Fidel de Médicis Hidalgo después de encabezar esta marcha y de retar al mando único a que los desalojen de la sede del Poder Legislativo. Vamos a escuchar al senador Fidel de Médicis. Es decir, que nuestros familiares no se mueran de enfermedades curables, que no se mueran de insuficiencia renal, que no se mueran de hambre, es una injusticia. Entonces, gobernador, manda a tu mando único que desaloje, porque esas injusticias no las vamos a tolerar. Ahora, si el pedir un empleo digno y bien remunerado es una injusticia, entonces que nos manden al mando único para que nos quite, ¿sí o no? Si lo que pedimos es tener una casa digna y eso es una injusticia, entonces que vengan a desalojar esta manifestación pacífica, porque el pueblo no puede ser injusto con su gobierno. ¡Pobrecito gobierno no le da de poder tres veces al día a su pueblo! ¡Cuánta injusticia para ese gobierno! ¡Pobrecito gobierno está dejando morir de hambre a su pueblo! ¡No está dejando morir de enfermedades curables! ¡No está dejando morir de insuficiencia renal! ¡Qué injusto es el pueblo con su gobierno! ¡O es el pueblo que juzgue! ¡El pueblo que juzgue! ¡Es justo o es injusto lo que estamos pidiendo! ¡Es justo! ¡Es justo o es injusto! ¡Es justo! ¡Compañeros, porque nos asiste la razón, no vamos a dar ni un paso atrás! ¡Todos, porque nos asiste la razón! Pues ahí tienen ustedes parte de lo que se generó hace unos momentos con esta marcha realizada por el senador Fidel de Médecis en el centro de Cuernavaca y en donde advirtió que habrán de instalar un plantón afuera del Palacio Legislativo, ahí en la Avenida Matamoros, en el Congreso del Estado, obviamente para exigir a los diputados locales también pues que haya una distribución equitativa del presupuesto que ya fue aprobado. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que va a ocurrir? Porque hoy por la madrugada este paquete presupuestal ya fue totalmente aprobado. Y obviamente pues hay recursos, hay recursos para el campo morelense, 90 millones de pesos que van a ser obviamente, obviamente van a también a generarse recursos federales para apoyar al campo de Morelos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con esta manifestación que hoy encabeza el senador Fidel de Médecis Hidalgo. ¡Gracias!